Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres ser travesura Tengo en mente una locura Una noche sin censura Solo te quiero complacer Dime si conmigo quieres ser travesura Tengo en mente una locura Una noche sin censura Solo te quiero complacer Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mí se me escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginando el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y esto va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Más, lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura te voy a traer Dime si conmigo quieres ser travesura Tengo en mente una locura Una noche sin censura Solo te quiero complacer Dime si conmigo quieres ser travesura Tengo en mente una locura Una noche sin censura Solo te quiero complacer Versionando al estilo Ay, la viuturra Y el equipo 2014 Hola, bebé Ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Ea Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieres ser travesura Tengo en mente una locura Una noche sin censura Solo te quiero complacer Dime si conmigo quieres ser travesura Tengo en mente una locura Una noche sin censura Solo te quiero Mami, ¿qué me estás haciendo? Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle Que a mí siempre escape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está Imaginando el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así Yo siempre digo lo que siento Pero presiento Y esto va a suceder Que esta noche tú y yo Vamos a llenarnos de placer Más Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije, déjate llevar Una aventura te voy a traer Dime si conmigo quieres ser travesura Tengo en mente una locura Una noche sin censura Solo te quiero con placer Dime si conmigo quieres ser travesura Tengo en mente una locura Una noche sin censura Solo te quiero con placer Versionando al estilo Hay la viuturra I.L.I.P. 2014 Hola, bebé Hit Factory